Yo quiero hacer pasar a Adrián, que es el novio de Pamela. A pesar de los pesares, pues ellos siguen de novios. A ver, adelante. Yo no soy ningún hombre naco. Yo aquí le estoy ayudando a mi mamá. Y yo no voy a permitir que me sigan discriminando. Voy a luchar por el amor de Pamela, porque es la mujer que amo y nadie me va a separar de ella. Naco, naco, pero bien chambiador. Pásele, pásele, si hay. Bienvenido, Adrián. Buenas tardes. Oye, primero que nada, pues no te la compres. Eso de que, naco, naco, pero aquí estoy y soy bien chambiador. No. ¿Te comportas mal? No, no, no. Cállate. Haga de cuenta que... No faltes al respeto, cállate. O sea, la señora se encarga mucho de siempre hacerme la vida imposible. O sea, se pasa diciéndome que soy un naco. Porque no es... Que soy un culatero. Sí, la mera... No, o sea, no es... Me da igual. O sea, me da igual lo que haga de sus comentarios. ¿Pero te incomoda? Pues no, porque, o sea, luego he escuchado a esa gente que... Pues nada más por la manera en que te vistes, ya te tachan de ratero, te tachan de naco, por tatuajes. Yo siento que los tatuajes no tienen nada que ver aquí, no definen a la persona. Ni la manera de vestir. Tampoco. Pero no te incomoda. O sea, tú ya has llegado a esa parte donde dices... Pues, a palabras necias, oídos sordos, o sea, se te resbala. Sí, algo así. Sí se te resbala. Pero no se te resbala ya las agresiones que están teniendo, tanto contra ti, contra tu mamá, que ya hay levantones de puesto. Yo no sabía que también eso se puede hacer, que de pronto están vendiendo y mandan a conocidos o a gente conocida, porque tienen muchos conectes, a quitarlos de donde están vendiendo y donde se están ganando honradamente la vida. Todavía no termino de comprender en qué se basa Claudia para estar atacando tanto. Digo, si no le caes bien por algún motivo importante, pues, ok, a lo mejor le ofendiste o... Pero, ¿qué? Este... Rocío, la verdad, o sea, yo con Pamela, una vez yo fui a su fiesta de ella... ¿Dónde se conocieron? Ah, haga de cuenta que Pamela todas las mañanas, yo la ayudaba... Yo a mi mamá siempre la he ayudado. O sea, yo todas las mañanas, a las siete de la mañana, yo la ayudo a mi mamá a poner su puesto. Ok. Entonces Pamela, cuando iba a la escuela, pasaba y siempre compraba un tamal de rajas y su atole. Entonces pasaba seguido. Entonces una vez dije, bueno, ¿quién quita? Y la voy a invitar a salir. Entonces agarré y yo le dije a Pamela, ¿sabes qué, Pamela? Una vez que pasó, le dije, ¿podemos salir? Y me dijo, sí, si me hubo un problema. Se me antojó ese champurrado que estás ahí sirviendo, se me antojó. Entonces haga de cuenta que fuimos todo bien. Todo bien, la mera verdad. Sino de repente su mamá, fuimos a comer, fuimos a comer. Y su mamá, yo estaba sentado en la moto, porque íbamos a ir a comer unos tacos. Y en eso de repente se me atraviesa una camioneta negra, eso todavía me acuerdo, una camioneta negra. Y se me pone adelante y bajan a Pamela. Entonces cuando bajan a Pamela, me dicen, ya te dije que te alejaras y no vas a ver lo que te va a pasar. Obvio no me lo dijeron así, me lo dijeron con palabras fuertes. Entonces al momento de eso, la bajaron, sí. La bajaron a ella y me empezaron a golpear a mí. Y otra de las cosas, imagínate como para qué hay gente en camionetas. Fui una vez a buscarla, fui a buscarla una vez a su florería. Y este, la señora agarró. ¿Con qué intención? Y me lo aventó, de buscarla, de salir, convivir. Agarró un ramo de flores de la señora y me lo aventó. Yo, ¿dónde guardaba el dinero? Me lo aventó y le dijo, ¿qué haces aquí, Naco? ¿Te aventó un florero? Un florero fue. ¿Y qué hiciste tú? Pues nada, yo nomás así como me traté de quitar, porque al momento de que me lo aventó, lo quise puesto. Yo le dije, vente, porque me vas a robar, te vas o te aviento a la patrulla. No quiso irse, pues la aventé el florero y me mandé a traer la patrulla para que se lo llevara y la aventé a este florero. Le dijo que yo la quería robar y me llevaron. Sí, así solamente fue que se lo llevaron. Porque la señora, no sé si tú sepas, Rocío. Te llevó la patrulla. Me llevó la patrulla. O sea, sin bases. Sin nada. Sin nada, solamente porque sales con la hija. Sí, porque ella le dijo que ya la quise robar, que yo me quise meter a robarla. Porque lo decimina, Rocío. Y yo siento que eso no es justo. No, 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 a ver, no, no solamente, por favor, por favor, no solamente no es justo, es inhumano, está en contra de cualquier derecho humano que puede existir, este, por Dios santo, ¿hasta dónde podemos llegar? O sea, llevados, ¿por qué? ¿Por la rabia? ¿El odio? No, no es el odio, me quería robar. ¿Por qué querías que hiciera? No, no te lo dejara, que se metiera. ¿En qué te basas para decir que te quería robar? Ese día, ese día, él se acercó, él vio donde yo guardé el dinero y simplemente estaba cerca y se acercaba más a la caja. Ay, Dios amado, de verdad. La señora, si usted se da cuenta, Rocío, la señora siempre el dinero, siempre el dinero. ¿Por qué? Porque no sé la señora, siempre, siempre para todo le dice a su hija, es que el dinero, toda su conversación es del dinero. O sea, ¿el dinero te hace feliz a ti? Pues a mí sí, pues me tiene. Pues nadie vive del dinero, a lo mejor algunas cosas sí, porque es necesario el dinero. Pero, o sea, ¿tú vas a estar soportando a una persona por dinero? No, 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 tú no puedes dar lo que ella merece. Fíjate, la hija necesita dinero. ¿Y por qué no le pidió la pensión alimenticia al papá? Cuando menos para que asegure que Pamela va a seguir estudiando. ¿No? Claro, y no solamente el dinero y el estudio, sino todo lo que conlleve el interés superior del menor. Hay muchísimas situaciones más que ver con su hija y desde luego como padres. Pero a mí lo que me parece más grave es cómo podemos instrumentar y presentar un escenario respecto de un delito con una persona que meramente por su apariencia y por lo que usted cree, porque a mí no me parece así, sino merece todo mi respeto, que se le pueda imputar un delito. Eso es lo más grave. Maquiavélico, ¿no? Totalmente. Por otro lado, que se ponga en riesgo la integridad de una persona contratando a otros para que lo lesionen, para que lo agredan, para que lo golpeen. Y evidentemente denostando su origen, su capacidad, su trabajo, su apariencia, su imagen, su manera de expresarse, de ninguna manera creo que se puede permitir, ni tiene usted por qué permitirlo, sino todo lo contrario, tiene que llevar a cabo la acción que tenga que llevar a cabo por discriminación respecto del Ministerio Público. Y le voy a dar una asesoría, ¿no? No es necesariamente meramente por discriminado he sido por esta persona, ni mucho menos. Hay que acordarnos que usted tiene un establecimiento comercial y lo que usted está haciendo es muy grave, porque como establecimiento puede perder los permisos, las licencias y todo lo que conlleva para que usted pueda y siga teniendo esta actividad preponderante, que es la venta de flores. Y por discriminación sí puede suspender, por lo menos provisionalmente, el establecimiento. Y no solamente por usted, sino porque se entiende y se presume que podría ser también con otras personas. Claro, ¿no? Y ya que estás ahí, David, no se me puede quitar de la cabeza lo que te pregunté yo sobre estos levantones que les han dado, no sé cuántas veces, pero oye, la abuela, digo, la mamá en este caso, ¿no? Imagínate el susto, estás vendiendo tranquilamente en el mismo lugar que siempre la gente te reconoce, ya sabe que vas a comprar ahí tus tamalitos y tu atole, y pues la levantan sin permiso, con violencia, y nos vamos, porque nos vamos. ¿Cuántas veces se los han hecho? No, mira, Rocío, la mera verdad, después de que pasó eso de que me llevaron, yo le dije a uno de mis amigos, porque te dan permiso a hacer una llamada. Sí. Entonces, yo le marqué a uno de mis amigos. No te pegues, por favor, en el micrófono. Yo le hice, yo le marqué a uno de mis amigos y le dije que si podía venir por mí, por favor, pero que no le comentaran nada a mi mamá, porque yo no la quería preocupar para nada. Claro. Entonces, la señora, como le venden flores a bastante tipo de gente, entonces siempre nos dice, es que yo tengo paro con tal, es que yo tengo paro con este, es que yo tengo paro con el otro. Entonces, ese día estábamos vendiendo, mi mamá y yo, porque yo todas las mañanas la ayudo, y de repente llegaron así, llegaron y nos levantaron. O sea, mi mamá, pues, estaba espantada. Había pública, necesitas un permiso, no lo tienes, tu mamá no lo tiene. Pero la señora lo hizo, la señora lo hizo, nosotros tenemos bastante tiempo ahí. Bastante tiempo ahí tenemos vendiendo, nada más puede que la señora se está metiendo en nuestra relación, y a partir de ahí está pasando todo esto. ¿Cuántas veces lo han hecho? Pues ya son como tres veces, la mera verdad. Y la última... ¿Y qué te ha dicho tu mamá? Pues mi mamá me dice que no me meten problemas. Pero pues yo como... Ustedes ya fueron a tramitar el permiso, ¿cierto? Ya, fuimos una vez... ¿Y qué les han dicho? No, es que haga de cuenta que mi mamá le estaba dando dinero a un señor, que era el que nos iba a dar el permiso. Siempre, todas las semanas, llegaba, llegaba y le daba... Y le dábamos el dinero, llegaba y le dábamos el dinero. Entonces este señor se terminó yendo con el dinero y no nos ayudó a nadie, la mera verdad. ¿Y tú cómo estás tan enterada de que si tienen o no tienen permiso? Porque el joven se dignó a ir a gritonear y fue a gritarme a mí y a mi mamá que nosotros éramos las de la culpa. ¿Y yo qué culpa tengo que su mamá no sea responsable de sacar un permiso? Porque tú y mi abuela lo han hecho todo. O sea, si tú metes en la vía pública, debes de solicitar un permiso. La mamá no lo tiene que hacer en la calle. Claudia, mira, a mí... ¿Tú te consideras una buena persona? Sí. ¿Te digo algo? Tú cállate. ¿Te digo algo? No lo creo. Una buena persona no está invirtiendo gente ni ideas en cómo vas a dañar a otra persona. Al contrario. Eso de que lo agarraron a él es gente con la que él trabaja, porque eso a eso se dedica. Usted sabe que es verdad. Tú lo tachaste. Pero estás perfectamente informada si tiene, si no tiene permiso. Qué casualidad que justo cuando Pamela está con él en la moto, llega una camioneta, lo agreden a él y a tu hija se la llevan. O sea, todo, todo planeado, todo... ¿Por él? ¿Por él? ¿Por él? ¿Por ti? ¿Por ti? ¿Por mi abuela? ¿Por qué me llevaré con esa gente? A mí no me interesa que estés en casa. Hay veces que yo salgo de mi casa porque yo salgo todos los días a las 5 de la mañana porque yo le ayudo a mi mamá. ¿A robar? ¿A vender? Entonces yo salgo. Vendita. Yo salgo. Es un trabajo en rato. Y siempre hay tipos afuera de mi casa. O sea, ya van como tres veces. Están afuera. O sea, haga de cuenta, voy saliendo de mi casa y están afuera esperando a ella. ¿A ti? Sí. ¿Y qué te han hecho? ¿Qué te dicen? Voy caminando, quiero ir a la... No sé, o sea, para donde yo vaya están los tipos atrás de mí. O sea, y una vez me pegaron y me dijeron que no me acercara a Pamela. Entonces... O sea, te están amedrentando. No eres la responsable de eso. No te hagas tonta. Te están amedrentando constantemente. No te hagas tonta. Tú eres la que ha tenido todo esto. Yo no voy a perder el amor de ella. Sí, sí lo vas a tener. Pues mira. Y si no, se va a ir lejos. Está mal, está mal, señora. No, ya te dije. Si no, se va a tener lejos. Siempre la amenaza. Tú no vas a arreglar. Le dicen que si no me la quitan, que se la llevan a otro lugar. Yo soy una mayor de edad. O sea... Claudia, Claudia, los escucho todos al mismo tiempo y de pronto escucho algo así como que, si no, ya te dije. Si no te alejas, la voy a mandar lejos. O sea, ¿tú quién eres legalmente hablando para mandar sobre la vida o a dónde tenga que dirigir su...? ¡No! Es mayor de edad. Tú no la puedes obligar a que se vaya a donde tú quieres que se vaya. Porque entonces a lo que sí la puedes orillar es que se vaya, pero no precisamente al lugar a donde quieres, sino para siempre y se desaparezca de tu vida. Yo también tengo mis contactos y dentro de un ratito voy a tener una conversación por ahí con alguien que sí les va a ayudar para que legalmente ellos puedan vender en vía pública como lo hacen millones de mexicanos, así dicen, ¿se necesita un permiso? Pues a conseguir el permiso. ¿Tú te ganaste un trabajo después de estar picando piedra y haciendo mucha labor altruista como chofer en una ambulancia, cierto? Mira, Rocío. ¿Para quién? ¿Para la Cruz Roja o para quién es? Sí, para Cruz Roja. Mira, hace dos años yo estuve trabajando en protección civil, ¿vale? Ahí estuve voluntariamente yo. Sí me apoyaban económicamente, pero así por ratitos. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, hace dos meses yo entré a trabajar de chofer aquí en la ambulancia de Cruz Roja y pues la mera verdad me está yendo, pues, bien, pues. O sea, no me quejo porque la mera verdad me está saliendo para todo. ¿Quién son tus tres pesos que ganas? Qué ridículo es. Y la señora, o sea, siempre, siempre, así como ahorita, siempre se encarga de estarme diciendo de cosas. O sea, que ni siquiera... La mera verdad, o sea... Vamos a suponer que solamente, que no ayudara a su mamá, ¿no? Que solamente manejara una ambulancia que presta ayuda a la ciudadanía. ¿Qué sería para ti? Lo mismo. ¿Qué vida le va a dar a mi hija? Quiere siendo un naco y un corredor. ¿Qué vida les está dando a los demás? Permíteme decirte que en dos ocasiones la Cruz Roja salvó la vida de mi hija. Llegaron en cinco minutos. Y me trasladaron, o sea, cruzaron la ciudad. Él prefiere ir a perder el tiempo paseando. La quieren pasear ahí y traerla por la ambulancia. Le vale la historia que le estoy contando. O sea, son personas que están al servicio de la sociedad, que hacen un gran trabajo. Yo cada que hay campaña, ahorita hay campaña de la Cruz Roja. Piden para salvar vidas. O sea, nunca hay que negarnos a hacerlo porque realmente sí lo están haciendo. Y no piden nada a cambio. Él no, solamente anda paseando si quiere llevársela a ella. No es cierto. Tú no sabes todo lo que hace mi novio. Tú no sabes todo lo que hace Adrián. Me ayuda a mí. Incluso ella le ayuda luego a mí. ¿Quién te ayuda? ¿Pamela? Ajá. Pamela me ayuda. ¿A qué te ayuda? Luego me acompaña. Incluso ella le ayuda a mi mamá. O sea, no se andan paseando y ese tipo de cosas. No, él a veces me transporta, pero es todo lo que hace. Él se encarga de hacer su trabajo. Yo le ayudo a su mamá para que le ayude a preparar los tamales y a veces hasta venderlos, a sacar el puesto, todo. ¡Qué bueno! Tú cállate, ¿a ti qué te importa? Al menos yo trabajo. Vete a ti, nada más buscando hombres con dinero. Igual que mi abuela. Igual es de medio. Oye, ¿tu hermana cuántos años tiene? ¿Mi hermana? Mi hermana tiene ocho años. Hija. ¿Y cómo ve todo esto? Porque ahí está viendo. Pues la conseja igual. La conseja igual, lo mismo. O sea, la de ocho, ya le dices. Y aparte tienes otra de diez. Entonces, tengo la de ocho y tengo la de cinco años. Es una de cinco años. ¿Y a todas les dicen lo mismo? Sí. Son unas princesas y merecen un rey para su castigo. No, son unas princesas. Fíjate nada más. Sí son. Fíjate, Irene. Pero también van a trabajar. Y estudian. Espérame tantito, por favor, por favor. El grave error de muchas madres y muchos padres de familia. Realmente ellos creen, y digo, todos tenemos príncipes y princesas en nuestras casas, ¿verdad? Son nuestros hijos, lo más preciado, la niña de nuestros ojos. Pero, ¿qué daño les hacemos con esa información, Irene? De que, no, o sea, tú naciste para reina. Tú no la ves, tú no esto, tú no quién sabe qué, tú no quién sabe cuánto. Y el día de mañana, cuando se enfrentan a la realidad y no pueden tener lo que su mamá o su papá les dijo desde un principio, qué es lo que tienen que tener, o sea, la pasan muy mal, ¿eh? Y todo viene de la frustración de la propia Claudia, que a mí me avergüenza muchísimo escuchar a una mujer que te ves, digamos, tan joven y seguramente con muchas capacidades para salir por ti misma adelante, en primer lugar, utilizando la palabra naco constantemente, como si no fuera suficientemente amplio el español, para hablar sobre las cosas que pueden sí o no gustarte de una persona. Pero decir o tachar de naco a una persona es un acto discriminatorio y es un acto ofensivo. Tú hablaste de valores, dijiste, yo soy una mujer de valores y transmito valores a mi hija. O sea, esos no son valores, el primer valor de una persona es el respeto a los demás y a la diversidad. Eso por un lado. Y por otro, esto que bien dices, Rocío, la idea de pensar que tus hijos son príncipes o princesas que merecen estar esperando que alguien llegue, un rey a mantenerlos. Mira, en primera, no vivimos en una monarquía. Y en segundo lugar, lo único que hace de estas personas, de estos niños o niñas que se sienten príncipes y princesas por una mamá que se siente la reina de no sé dónde, bueno, pues creamos a una bola de inútiles, fracasados y que además seguramente vivirán frustrados esperando la llegada de ese rey que no existe, siendo las princesas que tampoco son. Entonces, todo esto que tú hablas de valores, yo no sé cuáles son tus valores, pero esto es totalmente antiético y tú lo único que estás haciendo es llenar a tus hijas, sobre todo chiquitas, de ideas falsas sobre la vida. Y por supuesto, haciendo sufrir a una hija tuya que es inteligente y quiere vivir su vida. Además, ¿por qué pensar que él la tiene que mantener si tiene 18 años? Todo puede suceder, ella está experimentando el amor, no sabemos si va a terminar realmente como pareja. Y en lugar de que tú alientes su crecimiento profesional, su desarrollo académico, que la pongas a hacer actividades artísticas, culturales, recreativas, estás llevándola a que busque a un hombre que la mantenga como si de verdad viviéramos en el siglo antepasado. ¿Qué valor le estás dando a tu hija? ¿Qué valores le estás transmitiendo? No, está poniendo todos sus valores en el dinero. Fíjate en uno que tenga dinero, porque ahí tienes todo asegurado, porque aunque sea infeliz, ¿no? O la mando a Acapulco con un señor que hasta pena le dio al señor. ¿Qué? No, mi papá no le dio pena. ¿Por qué no te fuiste tú con el señor? Porque era para que él la conociera bien a ella. Pero ¿y por qué no tú? Tú estás chava. Porque a Paco le interesa a ella, ¿no? No, a Paco se la metiste tú, a ella. ¿No te gusta Paco? ¿Sabes que está horrible? No. Está horrible ese señor. Paco es un distribuidor de la florería. Qué asco. ¿De cuántos años? Un poco mayor. ¿A qué le llamas un poco mayor? Está riquísimo, Rocío. Está riquísimo, Rocío. Está grandísimo. Puede ser mi papá. Más o menos. 30 años. ¿Cuántos años tienes tú? 32. Pues, mejor a ti. No, la quiere a él. ¿Estás soltera? Él no. Él se acercó y me dijo, tu hija me gusta, la quiero pretender. Tiene dinero, tiene todo para pretender. Él te cuenta con ti, mi hija le gusta. La semana que ella se fue a Acapulco, yo la iba a buscar. ¿Vale? Y la señora siempre me decía, ¿sabes qué? ¿Ya viste que sí se fue con un hombre de dinero? Alguien que le conviene. Porque tú eres un acuñito y nunca le vas a dar el futuro. No le fuiste un hombre de dinero. Me mandaste con un hombre de dinero. ¿Usted cree que es un chavo? ¿Y qué sentiste tú cuando te dijo? Pues, no lo creía. Al principio, así como que me entraron dudas, porque es normal. Me entran dudas, pero yo no lo creo. Pero ahora que sabes que sí se fue, obligado de fallar. No vales la pena. Yo no lo creía, porque, o sea, yo y yo hemos platicado mucho. Tenemos bastante comunicación. Me mandaste con él, pero no me fui con él. La señora nunca la saca de esa idea. ¿Qué te va a sacar? Y de su racha te saca. Sí, incluso yo platiqué. Cuando Pamela llegó a mi casa, porque ella, yo estaba, ese día llegó temprano ella. Llegó súper temprano. Y, este, tocaron la puerta, yo abrí y era Pamela. Pamela me dijo, mira, es que yo no sabía nada. Me empezó a contar todo. ¿Sabes qué? Mira, me llevaron a Acapulco, pasó esto, esto y el otro. Porque se fue con alguien que le conviene. O sea, la mera verdad, ella me explicó todo. Entonces, yo por eso le tengo la confianza. Así es. Claro, ahora. Gracias.